Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te prospere en todo lo que hagan tus manos o tus piernas. Dios te bendiga, 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 Dios te bend Tu propósito se está manifestando. O sea, mi propósito en la tierra se está manifestando. ¿Por qué? Porque Jesús decidió entregar su vida por ti y por mí. Para que hoy pudiéramos vivir nuestro propósito. Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor. Así que levanta tus manos arriba. Bendice a Dios porque tus hijos, tu familia, lo que tú tienes es parte de aquel sacrificio manifestado en una cruz. Para decirle al diablo que, aleluya, tú ibas a vivir y no ibas a morir. Dios es tan bueno que la gente no entiende la profundidad de Dios. Gloria al Señor. La profundidad de Dios es tan grande que la gente no la entiende. Dios no vino a matarte. Dios vino a darte vida. Dios no vino a hacernos daño. Dios vino a rescatarnos. En esta mañana Dios me estaba hablando de que no hay ninguna maldición para con los hijos de Dios. Dios, ok, qué quiere decir que de hoy en adelante tú vas a comenzar a decir yo soy hija de Dios. Yo soy hijo de Dios. Lo que tú proclames por tu boca, eso es lo que vas a vivir. El poder de la vida y la muerte está en la boca y el que lo ama comerá de su fruto. O sea, que sale de tus labios. Dios, maldición o bendición. Yo te vengo a decir en esta mañana que la maldición Jesucristo la canceló. Fue cancelada, fue abrogada, fue destruida. Jesús dijo yo voy por ella, yo voy por él, yo voy por su familia, yo voy por su linaje. Él no me conoce, ya no me conoce, pero yo voy a dar mi vida por él. A ese es el Dios que yo le sirvo. Que cuando dijo destruyo al mundo porque el pecado no me gusta, su hijo dijo espera padre, déjame ir por ello. Que todo el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Todo el que entre por mi puerta va a tener vida eterna. ¿Sabes algo? Hay gente que te maldicen, oran en contra tuya. No quieren que tú prosperes, que eches hacia adelante. Hay gente que siempre está, eso no es de Dios, eso se cae, mira, lo entrego al diablo, que pase esto, que pase aquello. Y ¿sabes qué Dios decía? Yo me hice maldición por él. Yo me hice maldición por ella. Esa acta, ese juicio, ese mazo en tu contra, pan culpable, musa utani, ese mazo, alabado sea Dios. Jesús dijo, yo pago sus marcas. Mírate cuando te mires en el espejo, siento la gloria de Dios. Mírate en el espejo, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu oreja, tu pelo, tu ceja. Cuando te miras al espejo vas a ver a Jesús. Vas a ver aquellas lágrimas que votó por ti. Vas a ver aquellos azotes que cogió. Vas a ver a aquellas gentes como lo escupían, lo maldecían, pero era lo que iba a caer sobre ti y sobre mí. Él dijo, no, yo voy por ellos. A veces pensamos que Vin Diesel es un hombre valiente. Wow, Arnold Schwarzenegger, los que hacen películas. Y wow, qué hombre es tan poderoso. El hombre más poderoso de la historia se llama Jesús de Nazaret. El que murió en una cruz. No hay nadie que entregó su vida en la historia bíblica. Busca la Biblia, busque Google. El único que entregó su vida por la humanidad fue Cristo. El único que puede decir yo pierdo a este, yo pierdo a aquella, este se va al infierno, este se va al cielo, es Cristo. Pero con tu fe vas a ganar tu alma. Con vuestra fe ganaréis vuestras almas. En la batalla que estamos viviendo hoy en día en diferentes facetas y en lo que viene de camino. Yo te vengo a decir que te agarres de esta palabra y de esta promesa. Él abrogó tu sentencia. Él abrogó tu sentencia. Él la canceló. Él dijo, a ella no la van a maldecir. A él no lo van a maldecir. Esa sentencia de maldición fue cancelada en la cruz del Calvario. Así que, cierra tus oídos a todo lo que tú puedas oír que no sea el propósito de Dios en la tierra que se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Tú le vas a decir, si no me hablas de Cristo Jesús, no me hables. Pablo decía, morí yo por ti. Murió Cefas. Murió Pedro. Murió Juan. Murió Cristo. Nosotros como hombres en Dios y la iglesia podemos enseñar algunas cosas que hemos aprendido, que hemos vivido. Pero claro, está allí Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde está el evangelio puro, lo que te va a ayudar a tener éxito en la tierra. Y si él venció y tú vas a hacer lo mismo que Cristo hizo, tú vas a ser más que vencedora. Yo estoy seguro que ya esta palabra empezó a entrar a tu cerebro, a tu corazón, a tu alma. Porque has estado viviendo unos momentos de agonía. Veo mujeres llorando, veo hombres en depresión. ¿Qué voy a hacer? Están rodeados de malas noticias y de maldad. Pero en medio de las tinieblas resplandece una luz y la luz es la luz de Jesucristo. La luz de Jesucristo resplandece en las tinieblas. Escucha bien lo que te voy a decir. Los demonios dicen, ese es religioso, eso es religión. No, el nombre de Jesús es salvación. Úsalo, esa es tu mejor alma. Jesucristo murió por mí. Cristo está conmigo y con mi casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Los ángeles de Dios están conmigo. El ángel de Jehová campa arrebededor de los que le temen y los defiende. Es hora de que yo me levante. Wow, siento a Dios, amado, aquí. Hay mujeres que se levantan y se aprietan la cintura. Hay hombres que se levantan y se ponen firmes y dicen, yo voy a obedecer a Cristo Jesús. Yo voy a agarrar la palabra. Yo voy a agarrar la promesa. Aleluya. Yo soy esa promesa manifestada. Mis hijos, mi familia, hasta la tercera y cuarta generación es de Cristo. Dios, séllala, que el diablo dice una cosa. Tú le dices, Satanás, te callas. Mi casa y yo servimos a Cristo. Y cuando tú dices, servimos a Cristo, estás indirectamente diciéndole o directamente diciéndole a Dios, estoy aquí, Señor, para servirte. Heme aquí. No es lo mismo que tú te postres y digas, Señor, pero ¿por qué? Señor, mira, y yo te pido y yo clamo. Y, amén. Hay que entregarle nuestras cargas. Sí. A él que tiene cuenta de nosotros. Pero no es lo mismo tú postrarte y decir, Señor, heme aquí. Gracias. Gracias por Cristo. Si no hubiera sido por él, ¿dónde hubiera estado yo? Solamente piensa, 20, 25, 30 años atrás, cuando estabas en la escuela, cuando ibas a los paris, cuando ibas con diferentes personas. Muchos de ellos ya no viven, ¿verdad que no? ¿Y dónde estás tú y tu casa? Entonces, hay que posicionar y darle honra a que honra a que tu madre es Jesucristo. Dios te bendiga. Esa acta de maldición fue cancelada. Aunque oren por ti para que las cosas te vayan mal, aunque los brujos te hagan brujería, los hechiceros, la vecina te odie, el problema en el trabajo. Aunque pase lo que pase, mantén tu corazón firme, recto, confiado. De que Cristo vive en ti. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dios te bendiga. Dios te guarde. Comparte esta poderosa palabra para que des aliento. No todo el tiempo es corrección. Hay momentos donde Dios pasa bálsamo y hay gente que necesitan aliento. Hay gente que necesitan vida. Soplo vida sobre ti y sobre los que van a recibir este mensaje en el nombre de Jesucristo. El que está enfermo se levanta. El que está atado es libre. El que está poseído por demonios es libre. El que está confundido en su mente es libre. Libre. Cristo dejó la piedra en el suelo y nos hizo libre. Y nos dijo, no peques más. Y no importa las veces que caiga el justo, Jehová lo levantará. La palabra de Dios, porque él no mira como el hombre mira, sino que mira nuestros corazones. ¿Qué hay en nuestros corazones? Que esta mañana en nuestro corazón esté el nombre, que es sobre todo nombre. Que no hay nombre dado a los hombres. ¿Quién podemos ser salvos? Solamente Jesús. Que el nombre de Jesús reine en nuestros corazones. Dios te bendiga. Dios te guarde. Un abrazo fuerte. Y vamos para adelante en el nombre de Jesús. Lo mejor está por venir. Escucha lo que viene del cielo, que es lo que te ayuda y lo que te bendice. Y esto ciertamente de Dios viene. Dios te bendiga. Dios te guarde. Compártelo. A su nombre sea toda gloria.